¡Música! Recibimos la visita del diputado nacional, ex gobernador y candidato a senador por el Frente Renovador de Emisiones, Maurice Closs. Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día. Y en un día en el cual en la ciudad de Posadas hay toda una movida del comercio, del municipio, con apoyo de la provincia, para tratar de reactivar el comercio ante la situación de las asimetrías con Paraguay, con ofertas especiales, con el Black Friday. ¿Cómo está viendo usted este tema de las asimetrías y de la ciudad de Posadas particularmente? Con mucha sinceridad y sin ningún tono de especulación política, lo veo a este tema con una enorme preocupación. Enorme preocupación. Primero porque soy un conocedor de la historia. Esto ya ocurrió a fines de los 70 y a principios de los 80. Ocurrió luego en la segunda mitad de los 90. Y el atraso cambiario provoca una asimetría enorme que tiene un círculo vicioso en el que lo que produce una ciudad, una provincia, salarios públicos y privados, renta, de todos, termina siendo gastado en una parte importante en otro esquema productivo, en este caso encarnación. El resultado de esto es inexorable y es malo. Es el cierre de los comercios. Luego del cierre de los comercios tiene que ver con la pérdida de empleo. Después de la pérdida de empleo, la baja de los alquileres, la baja del valor de las propiedades y termina esto en un proceso de concentración de la riqueza. Es urgente, es imperioso que esto se entienda y que se haga algo, aunque más no sea, para parar esta situación. Yo no digo para recuperar el movimiento perdido. Digo para parar esta situación de cierres que se está viendo en la ciudad de Posadas, en toda la provincia de Misiones, pero en especial en la zona de frontera, Posadas, Iguazú, Irigoyen. ¿Y qué piensa de la ley PYME y de su eventual reglamentación? La ley PYME es una gran ley, una gran ley. Una ley que beneficia a las PYME de todo el país. Estén en crisis o estén en expansión. Yo la utilizo, y mucho, con un ejército de contadores que le sacan el jugo. Pero la utiliza alguien que está en expansión, en una actividad que no sufre las asimetrías como el transporte. Por eso esa ley tiene un artículo 10. Y ese artículo 10 es el que dice que se le faculta al gobierno nacional para dar medidas adicionales de beneficios para las PYME de frontera que sufren las asimetrías. Ha pasado un año y el gobierno nacional se niega a reglamentar esa ley. Entonces ha transformado el artículo 10 en una caja vacía. Y a esa caja vacía hay que llenarla. Nosotros hicimos las propuestas que pasan por la reducción del 75% de las contribuciones patronales como a todas las otras PYME permitir que el 10% de la masa salarial sea tomada al saldo técnico del IVA por la utilización del impuesto del IVA para pagar todos los otros impuestos de ejercicios anteriores y posteriores. Y luego de aplicado todo eso, de una aplicación de una reducción adicional de un 30% del saldo técnico del IVA. Lo que busca es neutralizar el IVA y bajar las contribuciones patronales. Es un aporte, es una idea, que la presentamos como disparadora. ¿Hace falta una ley? No. Ya con la ley vigente, una RG de la AFIP, podría esto poner en movimiento y parar esta sangría que está sufriendo la provincia de Misiones y en especial las zonas como Posadas. Ahora, Clos, la semana pasada vino el presidente de la Nación a la provincia de Misiones. Él puntualmente no habló de la ley PYME, pero sí lo hicieron sus candidatos dando a entender que se iba a reglamentar. Pero también poniendo como cuestión delante que la provincia debía primero dar el puntapié inicial, bajar sus impuestos, como una prenda de cambio. No es una ley para Misiones, es una ley para Clorinda, es una ley para Mendoza, es una ley para Paso de los Libres, es una ley para todos lados. Y la ley cuando fue votada por unanimidad, por los legisladores, en ningún momento condicionó el beneficio a la decisión de las provincias. Que a veces se condiciona, en ningún momento lo condicionó. Y como dice el Intendente Lozada, cuando decidieron devolverle 5 puntos a la soja, sacarle todas las retenciones al maíz, no le dijeron a la provincia de Buenos Aires o al complejo Sojero, bajarle vos algún impuesto, el impuesto al campo o lo que fuera. No, no le dijeron, le entregaron suelto de cuerpo 50 mil palos hasta ahora, más o menos por año. Entonces no nos pueden condicionar. Sentarnos a una mesa seguramente que sí, y en buena hora que se pueda dar una mesa. ¿Y sabe qué es lo complicado de todo esto? Que las posadas que vimos hasta hace un par de años, con crecimiento, pujante, moderna, con urbanización, con comercios, con restaurantes recibiendo a paraguayos, a brasileros, a misioneros, con una gastronomía, con bares, con movimiento, alegre, valorizándose el metro cuadrado, de los locales comerciales, de los departamentos, de las oficinas. Hoy es una posada que está letargada, que se está pagando en sí misma, porque lo que produce se va a otro lado. Y esa voz tenemos que llevar al gobierno nacional y que tome una decisión para las pymes de frontera. Yo no digo para todas las pymes de frontera, no digo para todas las actividades. Aceptamos que el gobierno nacional diga, puedo hasta acá. Estas son las actividades que están afectadas y estas no. Yo recién decía, en la actividad del transporte, no estamos afectados por la asimetría. No necesitaríamos, en este caso, una legislación adicional. Pero si el comercio. Pero si el comercio. Básicamente el comercio y algunos servicios. Pero el resto de las cosas probablemente no. Clos, esta es su visión y sus propuestas para la ciudad posada y las ciudades golpeadas por las asimetrías. Nos gustaría un diagnóstico, su mirada, respecto de cuál es el contexto actual, cómo está viendo usted la provincia y el país y hacia dónde vamos. El gobierno nacional llegó con una voluntad de cambio y con mucha expectativa de la gente. Pero ese cambio hasta ahora no se dio para bien. El país no arranca, no crece. Crece focalizado en el sector agroindustrial, oleaginoso, soja, trigo, maíz, girasol, la obra pública que hay es la vial. Pero el común de la gente no está mejor. Hay angustia y hay mucho miedo a perder derechos. Mucho miedo. Y ese miedo a perder derechos tiene, para mí hoy, un diagnóstico futuro inexorable. Que es el gobierno nacional intentando hacer más ajustes. Después de octubre, intentarán hacer más ajustes. Y yo me temo que ese ajuste tiene la cara de un joven y de la tercera edad. El ajuste viene hacia los jóvenes y hacia la tercera edad. La tercera edad, por ejemplo, con el proyecto de reforma jubilatoria, ¿puede venir por ese lado o no? El presupuesto de la Nación Argentina, el mayor centro de erogaciones, es el ANSES. Donde se pagan las jubilaciones. Que más o menos se lleva 57 de cada 100 pesos que maneja el país. 5 o 6 se los lleva el PAMI. Y también ustedes saben que el ANSES tiene mucho que ver con las políticas juveniles. Tipo el PROGRESAR, la Asignación Universal por Hijo. Entonces, lo que yo me temo es que esto que ya se vive, que es licuar el PROGRESAR, que vale 900 pesos, igual que valía en marzo del 2015. Esto que tiene que ver con quitarle el beneficio de PROGRESAR a muchos chicos. Esto que tiene que ver con que un jubilado hoy no tiene los mismos medicamentos que antes. Es más, no tiene el mismo sanatorio en el que se atendió toda la vida. Por algo, porque seguramente en el ajuste no le cerraron los números. Que algunos han perdido los beneficios y las pensiones. Este ajuste se va a profundizar. Y va a impactar en los jóvenes y va a impactar en la tercera edad. Ahora, pero lo está reconociendo el Gobierno Nacional. Por ejemplo, cuando habla, le dice llanamente de correr la edad jubilatoria. Cuando vos tenés 57 años, 58, y sos mujer, y decís ya me puedo jubilar, ahora tenés que decir, guarda que cuando llegue a los 60 no me cambien la ley. Estás cansada. Cuando tenés 63, 64 años y sos varón, y decís ahora me jubilo, y te dicen, guarda que parece que ya está a los 70, y estás cansado. Entonces me parece que la juventud, los niños, la juventud, que también tiene que ver con el endeudamiento. Cada vez que un país se endeuda, compromete a futuras generaciones. Y la tercera edad, tienen que estar muy preocupados por el ajuste. Y a ese ajuste hay que ponerle límites. Y a ese ajuste hay que ponerle control. Y para eso, nosotros vamos a estar en el Congreso de la Nación. Para eso, pedimos que nos acompañen. Para decirle que basta de darle más dinero a la soja, para apretarle a los jóvenes que la tercera edad. Justamente para el cierre, le quería preguntar, como senador, en qué tema se va a enfocar, digamos, qué tema va a estar trabajando. El primero y principal, con mucho esfuerzo, llevar la voz y los intereses de Misiones al Congreso de la Nación. Una agenda sumamente centralista, donde cuesta mucho instalar temas de interés regional, que son, para mí, los que dominan la agenda. Hablar de economía regional, de hierba, de recuperar la competitividad en el sector forestal, hablar de seguir potenciando al turismo como corresponde, defender a los comerciantes, plantear una política de frontera más integral. Esos son los temas principales. Y luego, obviamente, todo lo que tenga que ver y todo lo que pueda parecer para defender el interés en especial del interior, de las economías regionales y de la tan específica situación de las zonas fronterizas.